Esta canción se titula, ¿Quién es usted? ¡Jale ese plebe! ¡Jale ese plebe! Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Que lamenta mucho ser haberme dedicado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Desclapsuró ya la memoria Al corazón Y dice Que le regalaba rosas de mes en mes, compadre Se le dice Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le encapsuró ya la memoria Al corazón Le encapsuró ya la memoria Al corazón Al corazón Gracias.